...compromiso por la eliminatoria. Minuto 4, comienza la ilusión. Ahí está el pase para Escobar, uno en el camino y el remar. Impecable. Arriba, no llega, imposible para el guardameta. Pablo Escobar. Pinta, se limpia el camino y ahí está. Balón al fondo de la red. Minuto 43, mira esta. Centeno. Primero, el pelotazo largo por zona izquierda. El gran carrerón de Martín va a llegar al fondo, se frena, levanta la vista, se la toca a Escobar. Uno en el camino, dos en el camino y el remate. Arriba. Entre el palo y el arquero y balón al fondo de la red. Dos a cero, como tranquilizador para la escuadra nacional. Como para ilusionar, como para decir este partido de aquí para adelante es de mero trámite. Pero muy temprano, en la etapa complementaria, tres minutos, corrían y llega esto. Ahí están, los dos Valencia. Uno por la derecha, Antonio. Enner por el centro y el remate adentro. El dos a uno. O sea, a partir de ahí, el partido ya estaba para cualquiera. Y seguía atacando Ecuador. Minuto ochenta y nueve. Otra vez por zona derecha. Va a venir el centro. Ahí le gana a los dos defensores. Y el remate, y adentro. A esas alturas, Ecuador jugaba con un hombre menos. Habrá que señalarlo. Rebota en la espalda de Walter Flores. Lo cual hace que el balón se... ... ...